Música Samanes, Samanes 4 y Samanes 2 Específicamente en la calle Guerrero Como pueden observar al fondo Ya está la comunidad organizada, Consejo Comunal La gente de Dirección de Participación Ciudadana La consejera Maybelín Padron Ayer nos acompañó también la consejera Yuli Rivero Ya está también colaborando con unos elementos También se ha estado al tanto con la ingeniería municipal Y estamos pidiendo la colaboración De las empresas recuperadoras Para que apoyen también a él Pero vamos a tomar impresiones De lo que está ocurriendo acá Con lo que está pasando ¿Cuál es su nombre? Videl Purgán Comenzaron a trabajar desde el fin de semana Nos estabas informando, ¿verdad? Sí señor, desde el sábado estamos acá Todos los vecinos reunidos para tratar de solucionar Esta problemática que viene quedando Al barrio desde hace más de 10 años Que es el desborde de aguas negras De aguas servidas por el colecto principal Lo que hicimos fue un paliativo Para que esa aguas negras No circularan por encima de la carretera Sino que directamente al drenar Bueno, ya está la presencia también Del director de Participación Ciudadana Aquí lo podemos observar A Ixomedina También la consejera Maybelín Padron Ayer también tuvo Yuli Rivero Han venido colaborando efectivamente Con la organización de los consejos comunales Pero vemos que están haciendo esto efectivo Ya la comunidad trabajando en sí O sea, lo importante de todo esto Es el esfuerzo mancomunado Que se están haciendo con las comunidades Es un esfuerzo de gestión Autogestión de los consejos comunales Consejo Comunal Samane 2 Consejo Comunal Samane 4 Para terminar de rehabilitar Las vías de este municipio Es un esfuerzo Y agradecemos y felicitamos A los consejos comunales A la organización comunal También que ya lograron conversar El mismo día de ayer Que estaba la consejera Yuli Rivero Con el ingeniero Vianney Cumare, ¿cierto? Sí, para mañana jueves En hora de la noche Y el día de hoy En hora de la mañana El ingeniero Vianney Cumare Se comprometió De estar aquí Haciendo una inspección Y tratando de resolver Los problemas Que tenemos aquí Con la alcantarilla Aquí de la Guerrero Con la 42 Eso es un trabajo mancomunado Gracias por esa información Gracias a ustedes también Y obviamente Como pueden observar La consejera Maybelín Padron Trabajando Desde el sector Samanes La calle Guerrero Emblemática Y esta área Que ha sido bastante crítica Reporta por ustedes Edric García